sagitario bienvenido a tu lectura del 22 al 28 de agosto vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti y comienzo primero viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego sagitario nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero trabajo y también vamos a hablar del amor a ver sagitario si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones dándole allí a la campanita para que cada vez que yo publique tus predicciones a ti te llegue la notificación a ver sagitario veo que viene una semana de avance en diferentes ámbitos de tu vida avance a partir del trabajo y no de la suerte veo que logras superar obstáculos y además lo harás con estilo con optimismo con con fuerza con ímpetu y también veo que emprendimientos aquí veo como proyectos que mira por quizás retrasos dificultades finalmente comienzas a ver como que algo toma vuelo era algo que a lo mejor estaba sagitario avanzando a mediano paso como a paso de morrocoy mucho como decimos aquí en mi país pero finalmente esto avanza a un ritmo yo diría que bastante atractivo y esto tiene que ver mucho con algo que te da estabilidad o dinerito proyectos llamémoslo proyecto veo como vas a estar también como muy reflexivo te veo allí como pensando mucho pero no desde una energía de víctima de pobrecito yo no sino evaluando qué quieres hacer hacia dónde quieres avanzar y comienzas a ser como una memoria y cuenta de lo que has logrado de los aprendizajes y por eso te decía no es que te quedas allí estancado sino que comienzas a tomar decisiones que te permiten avanzar a buen ritmo de hecho vas a ver buenos resultados por cosas que ya venías haciendo veo también que hay como esta carta del caballo de bastos me habla como de ir hacia otro lugar pero no llevas equipaje es decir es como que vas y regresas es como un viaje no necesariamente a no sé si a tierras lejanas pero por no es una mudanza no es una mudanza es como que vas y regresas y ya tienes previsto que vas y regresas no es que te toma por sorpresa que te vas a tener que regresar es como traslados como un viaje de ida por vuelta vamos a decirlo de esta manera veo que si puedes estar un momento en melancolía en estos próximos días a propósito de esta reflexión de la que te hablaba pero no una melancolía que te detiene sino como que esa melancolía es como que te lleva a un panorama de mayor optimismo porque decides cómo avanzar y no quedarte allí en algo que ya se venció o en digamos que una visión una estructura que ya no te da resultados veo que a ver muchos de ustedes van a tener que cambiar fechas aquí hay como un cambio de fecha en un momento en el que ya tú dabas todo por hecho quizá esas vacaciones ese destino hay un momento en el que vas a tener que cambiar hay molestia hay un poco de molestia de tu parte porque ya tenías todo como planeado tal cual ese día y veo que vas a tener que modificar una fecha o cambiar cosas en el último momento y esto si bien tiene que ver con la parte laboral con el tema de tus finanzas con algún cliente algún proyecto por allí veo que lo que tendrás que posponer o lo que te cambia de alguna manera afecta tu estabilidad tu familia por eso podría ser algo como de vacaciones algún plan de esparcimiento que tenías y vas a tener que rodarlo pero veo que finalmente lo van a poder hacer pero quizá no en la fecha y en la manera o en el destino que ustedes deseaban vamos a ver sagitario pasemos al tema del amor y aprovecho para decirte que si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero salud trabajo amor relación actual expareja en los solteros las parejas eso lo podemos ver allí en una lectura privada sagitario complicaciones en relación con el dinero el dinero es como que entra por la puerta pero se escapa por la ventana o lo estás gastando cuidado con a ver cuidado con inversiones inversiones compra y venta que te podrían llevar a descapitalizar te momentáneamente veo que de hecho puede ser también con una energía de derroche o necesitarás ayudar es como que una suma importante necesitas aportarlo en algo invertirlo o ayudarán a alguien sagitario y esto a ustedes como pareja momentáneamente los puedes equilibrar en cuanto a la economía yo no sé si se trata de un gasto imprevisto o ustedes ya lo tienen previsto una compra y venta en este caso yo te digo revisa que tus cuentas no te estén quedando en blanco porque veo como que como que no prevés un escenario y te puedes estar momentáneamente desequilibrando el presupuesto ok por otro lado mira veo avances para las parejas en cuanto a posición avances en cuanto a la parte laboral un proyecto como una mejor posición un mejor cargo mejores beneficios esto quizá no se va a dar tanto como esta semana pero para muchos de ustedes llega como en la noticia como el anuncio de que estos estos avances se van a estar dando de hecho te decía al principio de la lectura que hay avances más allá de que los vas a procurar veo que comienzas a ver el resultado de cosas que venías haciendo y seguramente tiene que ver mucho con este avance en cuanto a una mejor posición que vemos acá para las parejas ok vamos a ver ahora sagitario los solteros ok bueno para los solteros veo que mira decides dejar atrás una tristeza sales de una tristeza y los amigos van a ser un pilar fundamental en esta situación olvídate de ese pasado y de hecho ya va que esta lectura se está poniendo interesante para los sagitarianos que están solteros primero ahí sí hay cierta melancolía cierta tristeza pero decides avanzar y lo logras y los amigos como te dije se reactiva tu círculo social te veo reconectando celebrando conversando nuevamente con personas queridas amigos vamos a decirlo de esta manera de quienes te habías alejado y ahora es como que encontrarás nuevamente tu lugar y ellos te van a ayudar a terminar de sanar ese con ese corazóncito herido ahora por otro lado yo no sé si estamos hablando del mismo personaje pero aquí hay un pasado que yo no sé si es por arrepentimiento porque le fue mal por allá porque finalmente maduro por no lo sé por qué pero aquí hay un pasado que puede estar regresando como con el rabo entre las piernas como decimos por allí viene como en busca puede que te planteé que sólo viene en busca de perdón que no espera nada más pero esta persona viene como a tantear si viene pero por ahora por ahora viene con buenas intenciones como a ofrecerte disculpas como a tantear el escenario que tanto chance tiene contigo pero mira puede que ahorita esté súper arrepentida súper arrepentido pero esto lo que va a traer es tristeza a tu vida a lo mejor al principio no lo va a saber pero veo que no es buena idea volver volver a abrir las puertas al pasado y mucho menos estamos hablando de este pasado que estamos viendo aquí así que toma en cuenta lo que te estoy diciendo ahora bueno lo que te está diciendo el tarot no lo que te estoy diciendo yo ahora para otros veo que si se trata de cerrar ese capítulo del pasado y en ese caso si estamos hablando de algo nueve si todo el paquete veo que viene alguien para ti y con esta persona tú vas a poder conectar bonito vas a poder conectar así como como desde el corazón como como no vas a tener que estar en ese juego del gato y el ratón a ver si te escribe a ver si te llama y te lo va a demostrar con hechos no con palabras nada más y allí tú vas a poder comparar este escenario con este escenario en el que de verdad hay emociones bueno sagitario esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado sagitario espero que tengas una excelente semana